Pues buenas a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Crusader Kings 3 y hoy vamos a ver una serie de cosas pues que me gustaría que introducesen, ojalá que estuviesen de lanzamiento en Crusader Kings 3, pero que bueno, no sé si lo van a estar o no. Para hacer este vídeo deciros que cuento un poco con la información que han revelado hasta el momento. Hay varias cosas que han dicho que no van a cubrir los diarios de desarrollo, que ya han terminado de cubrir y que no sé un poco hasta qué punto van a estar incluidas en el juego. Una de ellas, por ejemplo, son los edificios. Sabemos que hay muchos edificios nuevos, sabemos que hay edificios exclusivos de los ducados, sabemos que hay cadenas de edificios, es decir, que uno, por ejemplo, evolucionará a otro, que nos permitirá hacer otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, no lo he incluido pues porque no lo van a enseñar en un diario de desarrollo concreto o pues es la información que tenemos al respecto y tampoco merece la pena ir mucho más allá. Otra cosita que han dicho, por ejemplo, es que pues han terminado de decir todo lo relacionado con la religión, así que tampoco sabemos muy bien si habrá alguna cosita concreta en plan, ojalá esté la fe helenística, pues no voy a decir algo de este estilo porque sinceramente pues no lo sabemos, no lo podemos saber de momento hasta el lanzamiento. Hice un vídeo similar cuando iba a salir Imperator Rome, creo que se acaban introduciendo bastantes cosas de las que dije que ojalá estuvieran, así que ojalá va a ser lo mismo con este. Y entrando a Crusader Kings 2, para poner algo de fondo, he dicho, ¿por qué no? Molaría bastante que todo el tema del viaje del Monarca, que vale, justamente lo han introducido aquí pues para ir desbloqueando cosas, ¿no? Que está muy interesante y tal, de cara a quitarnos un poco el hype de Crusader Kings 3, pero ¿por qué no? Ojalá hubiera una jornada del Monarca, un viaje del Monarca, de lanzamiento en Crusader Kings 3, en plan meter desafíos y tal, pues algo interesante para la comunidad. Más allá de los logros, que seguro que va a haber un montón de logros, y nos entretendremos sacándolos, ¿por qué no? Introducir pues un viaje del Monarca de algún tipo, no sé, desbloqueando quizá más cosméticos y tal, que tiene pinta de que hay cosméticos a saco en Crusader Kings 3, ¿por qué no? Que haya un viaje del Monarca durante ese tiempo, ¿no? Bueno, en fin, vamos allá. O sea, conocemos las dos fechas de inicio que va a haber, van a ser la de 867 con los vikingos ahí a topida de 1066, estilo Crusader Kings 2 original, y sabemos que el juego va a acabar en 1453, pues como el Crusader Kings 2. Pero algo que me gustaría muchísimo que introdujeran, y la gente lo está pidiendo a saco, es la fecha de inicio de Iron Century, del siglo de hierro, del año 1936. Es una fecha de inicio que me encanta, no solo porque creo que es relativamente poco conocida, ¿no? Ya que al fin y al cabo, el tiempo que lleva en Crusader Kings 2 no es tanto, ¿no? Y la gente no lo ha jugado tan a saco. Pero es una fecha de inicio que me parece muy divertida, en la que creo que el mundo está más equilibrado que nunca, y eso lo hace muy interesante, ¿vale? Porque sinceramente, las fechas, la fecha principal, pues el Mega Imperio Carolingio, y los Abasidad están muy tochos, y el 1066, pues quieras que no lo hemos jugado a saquísimo. Y también sabemos cómo funciona, un Sacro Imperio Romano que está muy, muy tocho, luego las invasiones que empiezan enseguida, y bueno, que sí que es cierto que Oriente está más o menos equilibrado. La fecha inicio en 936 del siglo de hierro, ojalá esté disponible. Sinceramente no lo considero que vaya, no creo que vaya a estar disponible cuando se ananza el juego, pero ojalá llegue en algún momento, porque es una de las mejores actualizaciones que me tiraron para Crusader Kings 2, además de forma gratuita. Y por qué no, molaría bastante verlo dentro del juego. En fin, vamos a empezar con cositas un poco más rebuscadas, por supuesto. Que no exista la abominación, joder, partidas, que no encuentro ahora que se denomina... ¿No la estoy viendo ahora? Ya sabéis a qué me refiero, el Sunset Invasion, a tomar por el culo, ojalá esto no exista, ¿vale? No tenemos que estar pendientes de que esté desbloqueado en cada partido. Pero bueno, en fin, vamos con cositas más concretas, ¿vale? En primer lugar, deciros que en Crusader Kings algo que nos gusta mucho es vivir la vida de nuestros personajes, ¿no? Nos encanta vivir la vida de nuestros personajes, pues desde que nacen hasta que mueren. Y en Crusader Kings 2, pues reforzaron bastantes de estos momentos, ¿no? Con, por ejemplo, las bodas, ¿no? En las bodas que puedes seleccionar, pues si queremos ganar oro o prestigio, ¿no? Normalmente, según la importancia que tenga en esta boda, pues nos ganaremos más oro. Aunque generalmente el prestigio está bastante estandarizado. ¿Por qué no? Podrían desarrollar un poquito más el tema de las bodas, introducir dotes para las esposas. Y que sea, pues yo que sé, incluso que puedas llegar a hacer una cadena de eventos para hacer una boda como más especial en el reino, ¿no? Podemos pensar en estas bodas recientes que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. En mi caso, no muy larga, ¿no? Pero en el caso de otras personas, pues quizá más extensa. De, pues, esas grandes celebraciones que son en algunos países las bodas reales entre miembros de la familia real, de la nobleza, etcétera, etcétera, que si ven con mucho son. Y seguro que en la Edad Media se vivían todavía con más fuerza, ¿no? Porque probablemente serían los pocos grandes acontecimientos que vivirían algunas personas, ¿por qué no? Que potencien un poquito el tema de las bodas, ¿vale? En ese mismo sentido, en Crusader Kings Holy Fury, con la última expansión, se introdujo en la posibilidad de hacer coronaciones. No nos han confirmado que las coronaciones vayan a estar disponibles en Crusader Kings 3, al menos de lanzamiento. No nos lo han confirmado de ninguna manera, pero espero que sí que lo estén, ¿no? Que estén presentes las coronaciones. Espero que estén presentes también las santificaciones, ¿no? Porque estuvimos viendo que con el estilo de vida del erudito podrías llegar a ser un santo. Y te... y bueno, en Crusader Kings 2, si eres un santo, te llegan a santificar, como Holy Fury. Espero que esté disponible la santificación también en Crusader Kings 3. Y en ese mismo sentido, vivimos mucho la vida de un personaje, vivimos sus momentos importantes, su boda, su coronación, pues si es emperador, no sé qué. Pero no sabemos nada de los funerales. Y los funerales yo pienso que son una cosa bastante importante en la vida de algunos monarcas, ¿no? Incluso en la actualidad, pues los funerales de algunos políticos se viven con mucha solemnidad, con cierto festejo. ¿Por qué no? Bueno, plantear que se celebren más o menos los funerales, gastarnos más o menos dinero, ganar piedad, que sean unos días especiales en tu reino. Podría ser bastante interesante, así que en mi opinión, pues deberían tener algo de importancia también los funerales. Entonces, algo también que se está petando los foros de Crusader Kings 3, de sugerencias, etcétera, etcétera, es el tema de Bizancio. Y diréis, bueno, Bizancio, ¿qué le va a pasar a Bizancio? Por eso resulta que Bizancio, su modo de funcionar, su propio idiosincrasia, por así decirlo, era muy único. Era muy único y diferenciado de otros reinos de la época o contemporáneos a la larga existencia del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces, la realidad es que, según la gente que controla de la historia de Bizancio, yo soy un pobre ignorante, pues Bizancio puede distinguirse muchísimo del resto de países. Y no sé, por todo lo que mencionan, hasta si sería merecedor de una única expansión centrándose en el país. Podréis decir, bueno, en Crusader Kings 2 ya tuvo su expansión, ¿no? Tuvo el Legacy of Rome, ¿no? Aquel mini DLC que ciertamente se centraba en Bizancio, pero no creo que de forma tan profunda como lo mencionan esta gente en los foros. Y es que Bizancio podría tener muchas mecánicas únicas. Podría tener títulos propios, por ejemplo, títulos propios de gestionarse. Podría tener un sistema de sucesión único. Podría tener mecánicas únicas, pues como es cierto que ya tiene la Guardia Vareja y cosas similares. Y tanto Bizancio como el Califato se ve que estuvieron a leches durante tantos años, que era muy común que los bizantinos saqueasen tierras del Califato y viceversa, ¿no? El Califato saqueando tierras de los bizantinos. Así que, ¿por qué no plantear que debería estar posible la opción de saquear? Que sabemos que se va a poder saquear en Crusader Kings 3. Pero, ¿por qué no que tengan tanto el Califato como el Imperio Bizantino la posibilidad de saquearse entre ellos? Es algo que sabemos que va a estar disponible en Crusader Kings 3. ¿Por qué no darle ese toque de sabor, ese toque de detalle extra a ambos países? Siendo que, pues, aparentemente, históricamente sucedió, ¿no? Otra posibilidad que se introduce a nivel de edificios, como os menciono acá, hay bastantes edificios. Sabemos que en Crusader Kings 2 existen las universidades. ¿Vale? Si no me equivoco, es el último edificio de las villas, creo. Las villas pueden tener una universidad. La pueden mejorar. Y es cierto que da progreso tecnológico. Por un lado, no sabemos todavía muy bien cómo va a funcionar la tecnología en Crusader Kings 3. Si es que va a haber tecnología. Ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, no sé si va a haber tecnología en Crusader Kings 3. Lo lógico es que la haya, porque han dicho que en un momento de la partida vas a tener acceso a unas tropas y en otro a otras. Es decir, que conforme avanza la partida vas a tener acceso a tropas distintas, mejores. Pero por qué no hacer que las universidades y todo el tema de la tecnología tenga un papel especial, tenga más desarrollo, que haya académicos, que puedas acabar reclutándolos a la corte. La corte medieval no tenía por qué ser exclusivamente de miembros de la nobleza. Por qué no abrir un poco las cortes y que llegase a tener acceso, pues eso, miembros destacados de las academias, de las universidades. Las academias tradicionales ancestrales, pues igual ya se habían cerrado muchas hasta el momento, pero había escuelas del pensamiento, no quieras que no. En el mundo árabe, en el mundo cristiano había diferentes escuelas del pensamiento, también seguramente en el mundo hindú, etc. Por qué no darle ese rollo especial a las universidades, que haya eso, todo un papel de académicos. Probablemente eso sea material de DLC, pero por qué no pedirlo de cara al lanzamiento. Veremos si cuando enseñen la tecnología o algún estilo tecnológico vemos algo similar. Otra opción que me molaría bastante ver, bajo mi punto de vista, es que nos podemos deshacer de nuestro gobernante normalmente suicidándonos, ¿no? Este hombre casualmente se puede suicidar y nos podemos deshacer de él, si tiene éxito en su suicidio. No lo sé. Aunque ya sabemos que el que da y la y quita la vida es Dios, ¿no? Y si te suicidas, pues normalmente hayas pecado bastante, así que justamente si te has suicidado no creo que vayas a ser santo, ¿no? O sea, algo muy loco estaría pasando. Pero bueno, por qué no dar la posibilidad al jugador de deshacerse del gobernante actual, como sucede en Europa en Series 4, dando la opción de abdicar. Que creo que hay mods que dan la posibilidad de abdicar, pero por qué no permitir que exista esa posibilidad. Quizá poniendo costes muy grandes o bajo la condición de que el heredero fuese un tío muy bueno, muy superior al actual gobernante. Y tuviéramos una suerte de reyes eméritos o de monarca emérito, como lo queríamos llamar. Pues que estuviese ahí jubilado, simplemente criando canas y esperando a que llegue el momento de fallecer. Es algo que estaría bien y es algo que le daría cierto poder y privilegio a los jugadores, ¿vale? Otra cosa que se me ha ocurrido, es algo que introdujeron... Bueno, que está presente de cierta manera en Europa en Series 4 y que está presente de alguna manera aquí en Closer Kings y en Imperator Rome. Es que hay un sistema de clima. Y diréis, Trax, pero eso es quizá complicar mucho el juego, ¿no? Introducir un sistema de clima. Bueno, también está disponible en Jersferon 4. Bueno, yo lo que diría es que quizá tomando la aproximación de Imperator, que haya como factores de clima pequeñitos. En plan, pues yo qué sé, que de repente haya una tormenta de arena, por ejemplo, en una zona del desierto. Y ahí pues haya menos suministros y recién más bajas las tropas por un momento. No introduciría necesariamente nada relacionado con tormentas en el mar, marejadas, etc. Porque ya sabéis que el sistema naval no va a tener mucha profundidad. Pero, ¿por qué no? A nivel social, ya sabéis que va a haber un sistema de desarrollo para indicar un poco cómo potentes son los condados. Cuál es su riqueza, cuánta es su población, etc. Va a haber un índice de desarrollo. ¿Por qué no? Pues que haya tiempos de sequía, tiempos de inundación. Que pueda haber catástrofes, ¿no? En plan, que haya terremotos, que explote un volcán como un Imperator Rome. Que haya eventos benignos, ¿no? En plan, pues ha sido una temporada de mucha agua y crecen muchísimo los campos a partir de entonces. Un sistema de clima y un sistema de desastres naturales podría ser muy chulo. En Imperator, como digo, lo introdujeron en el parche 1.1, si no me equivoco. En la India podrían meter todo el sistema de los monzones, que ya existe en Europa en el Series 4. Y es algo como muy único. Y además que varía según la región y tal. Entonces eso es algo que me gustaría bastante ver. Sobre todo porque es algo también que es reconocible a nivel visual. Diréis, bueno, a nivel visual realmente te la trae un poco al pyro, ¿no? No afecta nada mecánicamente. Sí, pero obviamente estaría bien que tuviese algún impacto mecánico. Y es lo suyo. Y debe ser así. Pero a nivel visual no me digáis que no. El juego se ve muy bonito. Y ojalá, pues, con este tipo de detalles nos quedemos observando en algún momento. Pues quizá ver cómo arde alguna ciudad. O si se ha inundado algún campo. Algo así estaría bastante chulo de ver, ¿vale? Bueno, esto es algo relacionado con que existe en Crusader Kings 2. El tema de que si tomas el camino de ser un erudito, un erudito, perdón. Investirás muchos documentos antiguos, pues pudieses acabar reviviendo una fe antigua. Pues como el helenismo. Esto, como digo, de momento sabemos que hay un montón de fe. Sabemos que son muy reformables. Sabemos que podemos crearnos de la propia fe. Pero bueno, igualmente molaría poder revivir alguna antigua. Sé que he dicho al principio de la partida, que ya al principio del vídeo, que todo esto en torno a la religión ya lo sabemos. Y en principio no han dicho nada al respecto. Pero ojalá nos den alguna sorpresa respecto a esto, ¿no? Que podamos hacer que vuelva a aparecer el helenismo o yo que sé. No el hadanismo creo que existe, pero yo que sé. Alguna religión muy, muy primordial. Molaría bastante ver. Pero bueno, eso es quizá más complicado, ¿no? Y bueno, finalmente, así a grandes rasgos, el hacer las regencias más interesantes. Me parece que es uno de los asuntos más aburridos de Crusader Kings 2. A todos nos cagamos en todo cuando nuestro heredero de repente tiene cero años, nuestro gobernante, y tenemos que comernos en la regencia de 16. Y no podemos hacer prácticamente nada. Hay muy poquita interacción con la regencia y es algo que en mi opinión debería mejorarse en Crusader Kings 3. Que es algo que ojalá habíamos mejorado, básicamente. Que tengamos más interacción con el regente, que podamos quizá sobornar a alguien, si somos un chaval y listo. Sé que es complicado, sé que al fin y al cabo somos un chaval y ni pinchamos ni cortamos hasta ser mayores de edad. Pero, jolines, ¿qué demonios? ¿Por qué no esperar que haya un poquito más de trabajo en ese aspecto? Ya que siento que son muy limitadas las regencias ahora mismo y que no tienen mucha chicha. Y finalmente, esto a modo de extra, igual aquí no estáis del todo de acuerdo, pero es algo que pienso y yo creo que hay bastante... Bueno, también la gente de Bizancio, por cierto, decía que este escudo, que se tiene que cargar, que tiene que poner otro sistema, otra heráldica con Bizancio. Que es más típica y tal, que esto se ve que no es muy histórico y tal. Eso ya no lo sé. Creo que es como una cruz... Es una cruz distinta, no os lo sé mostrar ahora, ¿vale? Pero bueno, el sistema de Jure, ¿vale? El sistema de Jure tiene sentido, ¿vale? Son Dukkados que existieron históricamente, son reinos e imperios que existieron históricamente, algunos no. Y tiene sentido, ¿vale? Tiene cierto sentido. Pero quieras que no, si estás haciendo una partida fantasiosa, si estás un poco intentando hacer tu propio lugar en el mundo, no mola mucho que exista el sistema de Jure. Creo que debería ser eliminado totalmente. Dije en su momento los reinos y los imperios de Jure, pero creo que incluso en su totalidad. Creo en plan que si tienes tres condados o cuatro condados, te debería ser la opción de hacer un Dukkado, ¿no? Y por ejemplo, que se tome automáticamente la región más desarrollada, ¿no? Y que salga el Dukkado de avistos, ¿no? Como es este caso. Teniendo estos tres condados, por ejemplo. Y que teniendo varios Dukkados puedas formar un reino y el reino pues, o le puedas poner tú el nombre, o que debido a la región histórica te sugiera, por ejemplo, el reino de Francia, ¿no? Y que tú si quieres le puedas poner el reino de Francia. Al fin y al cabo eres el rey fundador y tú lo vas a llamar como quieras. Entonces, creo que los reinos de Jure, todo el tema de Jure limita un poco la partida en el sentido de que la encarrila, ¿sabes? Y Paradox ha huido un poco del encarrilamiento. Creo que ya a estas alturas está más que confirmado. No, de hecho está confirmadísimo que el sistema de Jure es exactamente igual que el de Crusader Kings 2. Pero me hubiera molado mucho que no lo hubieran introducido y dar como un paso más valiente. Que insisto, o sea, si tú quieres formar tus Dukkados, tú quieres formar tus reinos, etc. Históricos, que lo puedas hacer perfectamente, ¿sabes? Pero que puedas también no hacerlo, ¿no? Es lo que me hubiera molado bastante. Quizá metan una regla en la que hagas que desaparezca todo el tema de Jure. Eso en cualquier caso molaría por si no quieres jugar con esto. Porque quieras que no igual a un jugador nuevo le ayuda mucho. Decir, ostras, ¿puedo formar el reino de Tracia si hago esto? Pim, pam, pum, me pongo a trabajar en ello, ¿no? Pero bueno, es algo que he defendido en otros vídeos. No voy a profundizar mucho en ello. Espero que os haya resultado de interés. No quiero tampoco que quede un vídeo muy largo. Y quiero ver cuáles son las cosas que os gustaría ver a vosotros en Crusader Kings 3. Creo que el juego tiene muy buena pinta en sí. Obviamente hay ciertas cosas que han suavizado, ciertos elementos que han suavizado. Y otros a los que han profundizado. No va a ser 1-1 de comparativo con Crusader Kings 2. Va a haber algunos elementos en el lanzamiento que nos parecerán mejor en el CK2. Y otros que nos parecerán mejor en el CK3. Pero bueno, no está quizá tanto en nuestra mano ahora mismo decidir que entre y que no. Pero sí podemos desear cosas que queramos ver dentro y cosas que no queramos ver dentro, ¿no? Y esto es todo por este vídeo. Espero que os haya resultado de interés. O que dé un poquito para reflexionar. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.